Cañas Gordas declaró calamidad pública, los deslizamientos de los últimos días mantienen incomunicado la mitad de este municipio. 35 veredas de las 68 que tiene el municipio y dos de los tres corregimientos se encuentran sin paso por los movimientos en masa generado por las fuertes lluvias. Son cerca de 1.300 familias afectadas. Están afectados y que hoy no pueden sacar sus productos de pan coger, murrapo, limón, la leche, que ahí hay unos tanques de leche que se surten y que permanentemente los vehículos tienen que ir a sacarlos. Son 25 derrumbes, el más grande amenaza con la pérdida total de una de las vías principales. El día de hoy estarán ingresando maquinaria para empezar a limpiar los puntos, algunos de los puntos que se pueden hacer, empezar a abrir paso provisional al menos para que puedan entrar en motos, para que puedan entrar en carros pequeños. Las afectaciones también han impedido la llegada del alimento escolar a las instituciones educativas.